Hola, hola, ¿Cómo están? Bueno, estamos hablando, vamos a empezar a hablar de las esencias de San Germán. Esencias de San Germán. Como saben, bueno, esto es un plus a lo de homeopatía, de homeopatía integral del segundo nivel. Entonces, vamos a hablar de estas esencias. Básicamente, bueno, el antecedente de estas esencias es flores de Bach, flores de mexicanas, flores mediterráneos, flores del alba, todo el sistema floral. Pero bueno, están estas que son de San Germán. ¿Quién fue San Germán? Es denominado un maestro ascendido, la llama violeta, que trabaja en la llama violeta. No es un curso que hablemos de la llama violeta, ni de San Germán. En sí, las flores tienen el nombre igual en inspiración para ponerles esta frecuencia vibratoria de San Germán. Pero no es de que, ah, vamos a ver la esencia de San Germán número uno, la dos, ¿No? Sino que también se provee de de flores, de un sistema floral. Son setenta y siete y cada una de ellas trabaja, ¿No? Trabaja a nivel áurico. Aquí lo interesante, que así ya también lo he querido orientar, es algunas se trabajarán en campos áuricos, ¿Sí? Campo áurico y el chakra. Es decir, que cuando veamos, mira, esta esencia trabaja campo áurico número tres, el mismo chakra también lo estará trabajando, ¿Sí? Esa misma esencia era enfocada, ¿Y cómo lo podemos enfocar más? Con las postales, ¿No? Las postales, este, bueno, esa las está haciendo la diseñadora, realmente, las postales son las tarjetitas donde viene la flor, nos presenta la flor, y viene el campo áurico. Y ese mismo campo áurico trabajará el chakra. Y solamente después de que termine de hablar de las esencias, haré un video igual como este, hablando de chakras y campos áuricos del uno al veinte, chakras del uno al veinte, y campos áuricos, cuerpos áuricos del uno al veinte. Entonces, en las postales, nada más viene, bueno, la postal viene en el kit, en el kit que se vende, ¿No? En el kit que ustedes pueden adquirir conmigo, bueno, no sé, igual, hay quien vende estas esencias, pero desconozco si las manejan como yo, ¿No? Siempre este, siempre creo que es trabajo de cualquier terapeuta. o de aquel que se denomina facilitador, o cualquier técnica es ponerle también su estilo. Entonces, algo que quise agregar fueron lo de los campos áuricos, porque ellos los manejan por rayos, ¿No? Pero bueno, aquí se me hace más interesante ir checando un campo áurico, hay de vidas pasadas, vidas futuras, este, cuerpos sutiles, y es lo que vamos a ver en un solo video. Pero eso será después, después de ver estas esencias, ¿No? Entonces, ese es el, el preámbulo. A ver, una por una, pero bueno, aquí tenemos otra diapositiva. El antecedente dice, este sistema de esencias florales desarrolladas en Brasil, contiene esencias altamente energéticas y rápidas en sus resultados de curación. El proceso de sintonización y preparación de las esencias florales es el mismo que Eduard Bach. El mismo que el creador de las flores de Bach. Con la diferencia que son hechas con flores del hemisferio sur, retiradas de la mata atlántica, en dice, cerra de Mantaqueara, y ciudades de los alrededores de Sao Pablo, Brasil, ¿No? Del cono sur. El cono sur para el mundo. Por eso les digo que, este, muchas personas entonces dicen, ah, de Saint Germain, entonces va a trabajar mucho esto, la llama violeta, mucho la metafísica. Pues no, muchas, este, a lo mejor, no sé, si sacáramos un sistema y le ponemos flores de San Miguel, ¿No? A Arcángel o, o de otra, otra figura. A lo mejor son flores mexicanas y también, este, nada más el nombre, ¿No? Sería como la, la marca. Las esencias florales, que recuerden que también, bueno, se denominan esencias, también se puede llamar elitsirs, ¿Sí? Todo, todo es, al final, bueno, al final todo los define, ¿No? El nombre que no los define, porque así me preguntaron por Facebook, Oye, ¿Y esos fluidos, este, a qué cuestan? El término fluido, pues es un término erróneo, ¿No? Líquidos, se refiere más fluidos, o líquido corporal, ¿No? Entonces, estas, como no son corporales, o sea, son esencias, elitsirs, delusiones, como tú las quieres llamar. Eso sería el nombre correcto. Sustancias, ¿Verdad? Son sustancias divinamente energizadas. Y se extraen de ciertas flores retiradas de plantas no tóxicas. Y algo, bueno, quien ha tomado el curso de orquídeas amazónicas, saben que el proceso es totalmente diferente a lo que manejaba Vash, a lo que manejaban las mismas flores de México, flores de Mediterráneo. Entonces, aquí es trabajar igual, más o menos con flores que no sean ni venenosas, ni que sean tóxicas, ¿No? Su actuación va mucho más allá del cuerpo físico. Y es ahí donde yo, este, he querido centrar que vayan más allá del cuerpo físico, sino más en otros campos áuricos, físico, astral, etérico, búdico, ¿Sí? En veinte. Otra cosa también nueva, porque, nueva, no porque yo lo haya inventado, ¿No? Todo esto es de referencia del curso que yo tomé de anatomía y fisiología de Laura, ¿No? Y que la maestra, pues, este, siempre nos dijo, trátalo tú de aplicar en lo que sabes, este, este conocimiento de los veinte chakras y los veinte campos áuricos. Entonces, yo estoy haciendo un compenio de esto con lo otro, ¿No? Y de los cuerpos suprafísicos, etérico, emocional, mental, aunque ahí habla de pocos cuerpos, que es donde primeramente surge el desequilibrio. Sabemos que, por ejemplo, primero hay un desequilibrio o se manifiesta, o sea, nosotros lo sentimos a nivel físico, pero cuando ya llegó a un plano físico es porque hubo un desequilibrio acá, a nivel etérico, pero nos vamos a dar cuenta que son muchos cuerpos, ¿Sí? Aquí estamos viendo algunos, ¿No? En una imagen hay una representación de cuerpos físicos, pero va más allá, son más allá, ¿No? O sea, en este caso la maestra Julieta, porque eso va a ser nuestra referencia, habla de que veinte campos áuricos, quien habla de treinta y tres, hay quien habla de setenta y dos, hay quien habla, pues, que son infinitos de aquí hasta la fuente, ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con el número veinte. Entonces, el desequilibrio empieza acá, a nivel más sutil, y va bajando, ¿No? Cuando ya lo tenemos a nivel físico, pues ya se desensifica, y ya está impostado, indicado, impostado esa mala información, o esa información que daña nuestra energía vital, ahí es donde entra, pues, la homeopatía, que estamos viendo con las LMs, o la homeopatía tradicional, o terapia floral, o cualquier medicamento, pero mucho se trabaja en planos sutiles, al trabajar en un plano sutil, estamos previniendo, ¿Sí? Es lo que buscan también estas esencias, y cada una va a trabajar en, supongamos, que ahorita que veamos, esta esencia trabaja en el plano tres, cuerpo tres, principalmente va a trabajar ahí, pero no quiere decir que nada más se quede ahí, sino que también va a sanar los otros diecisiete para arriba, pero también los otros dos para abajo, ¿Sí? Y así también con los chakras, si va a estar sanando el chakra tres, también lo va a replicar a los otros dos, pero también a los otros diecisiete, tanto, porque vamos a hacer esta representación, ¿No? Los chakras correrían en esta parte lineal, ¿Sí? Y los campos más para arriba, ¿No? Veinte, diecinueve, ta, 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 hasta un plano físico, es como nosotros, si yo ahorita, si ustedes se acuestan en la cama, pues, ¿Qué es lo que sentimos? Nuestro campo, nuestro cuerpo físico, entonces, si le damos para arriba, como, viendo así al universo, pues, ahí estarían estos veinte campos ahorita, los chakras estarían igual, pero saliendo, muchos a nivel físico, y muchos ya en el siete, ocho, nueve, o sea, arriba de la coronilla, ¿No? Entonces, hay un desequilibrio, dice, los florales, nos conectan también con nuestros maestros, de cuerpos sutiles superiores, con el yo superior, mucho, mucho se ha hablado del yo superior, bueno, pues, nuestro yo superior, ¿No? Nuestra, representación más sublime, más hermosa, de lo que nosotros somos, en otros planos, que está totalmente conectado, con nuestro cuerpo físico, se dice entonces, que, el yo superior, también se desprende la, la chispa divina, y de la chispa divina también, al espíritu, luego almas, luego estamos aquí en un acuerdo de almas, y bueno, este, mucho, mucho, ¿No? Depende el autor y todo, y la, el abordaje va a ser más a nivel terapeuta, ¿No? Más que meditación, o sea, es, a ver, esta flor, trabaja tal campo áurico, tal chakra, ahí es donde va a trabajar, alineando, principalmente ese chakra, mostrando una desarmonía, en ese campo áurico, y en ese chakra, y alineando los demás cuerpos, también entonces, ah, ya me acordé, o sea, la postal, cuando nosotros la, la tengamos en físico, esta postal, que ahorita se las voy a mostrar, a ver, por ejemplo, una postal, viene siendo ya, si hablamos de la primera, que es la abundancia, dice campo áurico número siete, y aparte, trae un símbolo, algunos tendrán un símbolo, y un código, ese mismo símbolo, y ese mismo código, símbolo, o código, o como se le quiera llamar, está trabajando, en el campo áurico número siete, pero no se les olvide, que también, en el chakra, pero con el simple hecho, de tener nuestra postal, y ponerla ahí, postada, si sabemos algo de chakras, sabemos que el chakra número siete, es el de arriba de la coronilla, ¿no? De todos modos, como les digo, si no sabemos, no hay ningún problema, va a haber un video, donde nada más, hable de eso, de chakras, y campos áuricos, entonces, ahí se pondría, aquí arriba de la coronilla, en el siete, esa flor, va a estar, alineando, mi chakra número siete, pero también, mi campo áurico, número siete, y con ese símbolo, entonces, este, es nada más, que nosotros, decretemos, lo visualicemos, y también, pongamos esa información, vía, líquida, ¿no? Vía, elítsir, vía, tomado ingerido, untado, porque también se pueden hacer aceites, con las esencias de Saint Germain, ¿no? Entonces, vamos a empezar a, bueno, eso sería, cómo se va a trabajar, a ver, este, esta parte que dice, los doce rayos divinos, de las flores de Saint Germain, contienen la energía, de los doce rayos divinos, que son expresiones, cualidades de la divinidad, suprema, energías, bendiciones, y energías, gracias, que nos armonizan, y nos curan, alineando hacia nuestro yo interno, yo interno, para que también, un yo interno, esté equilibrado, debe haber, esta conexión, con el yo, interior, transformándonos, en seres humanos, más sabios, perceptivos, conscientes, saludables, felices, espirituales, lo que presento, en el trabajo, que vengo desarrollando, junto a las flores, eso ya no lo dice, el autor, de las flores, de Saint Germain, la revelación, de la ciencia, de los rayos divinos, esta nueva ciencia, suerte, por el descubrimiento, de la actuación, de los rayos, junto a las esencias, extraídas, de flores, especiales, muchos usuarios, que fueron agraciados, por los dones, integradores, y armonizadores, de las esencias florales, me revelaron, sentirse, como tocados, como por un milagro, en contacto, con sus energías, el cuarto rayo, el reino vegetal, es el que mantiene, la pureza, y la perfección, del plano divino, de la creación, su energía, trae, para este reino, la armonía, a través de la síntesis, de estos atributos, conjuntamente, con la armonía, del color, el sexto rayo, el reino vegetal, determina, la familia, la apariencia, y la fuerza, y el porte, y la naturaleza, de las plantas, no, es, esto es como lo manejan, pero, les digo, lo manejaba más, como un aspecto, también, de color, no, nosotros, lo vamos a manejar, más, en aspecto, de campos, chakras, y símbolos, parte en color, vamos a ver, la primera, flor, son 77, primero, la flor, de la abundancia, sí, también, viene el nombre, en científico, pletranus, no, pletarantus, numularis, y se nos conecta, con las energías, de abundancia, y confianza, en la providencia divina, neutraliza, las emociones negativas, y trae bienestar, curiosidad, la denominación, numularios, proviene, del nombre científico, en latín, el banquero, entonces, o sea, por ejemplo, ese mismo nombre, numularis, dice el banquero, ¿no? primeramente, dando, la bienestar, el bienestar, físico, mental, espiritual, y por lo tanto, también la cuestión, de la abundancia, dar, y recibir, ¿no? también, también cuando, pues, algo vimos, de las orquídeas, de las abundancias, bueno, en orquídeas amazónicas, quien tomó ese, ¿no? Entonces, esta nos ayudará, para ser más abundantes, pero en todos los sentidos, ¿no? también destapando, por así, el chakra número siete, pero también activando el campo, el cuerpo áurico número siete, y es importante, siempre que se trae un símbolo, como el que viene aquí, como este, parte de que vamos a poner, nuestra tarjetita aquí, porque está, en ese campo, y en ese chakra, vamos a dibujar el símbolo, con nuestra mano derecha, con estos dos dedos, se va dibujando, sobre aquí, sobre el chakra, si fuera sobre aquí, pues aquí lo pones, y metiéndolo, aquí, energéticamente, con tu mano, de poder, ¿sí? Y aquí lo ponemos, entonces, ponemos la tarjetita, para que ahí, siga trabajando, absorba esas propiedades, y se vayan dirigidas, totalmente al campo, número siete. En el campo, y en el chakra, ¿no? Por ejemplo, es que, por ejemplo, los campos, o los cuerpos, están a veces a dos, en algunos casos, habrá hasta un metro, metro y medio, pues, de modo que le pongamos hasta acá, ¿no? Entonces, nosotros, con que decretemos, que estamos trabajando, ese campo áurico, vamos a poner ahí, la tarjetita, y así lo va a expeler, lo va a expandir, algodón, algodón, dice, trabaja la visión, y la audición, a nivel del alma, y para, remueve obstáculos, bloqueos, para nuestra audición, suprafísica, rehace la conexión, de la personalidad, con el yo superior, nos va a ayudar, a conectar, con nuestro yo superior, para quienes ocupan, cargos de posición, de mando, ¿no? Como puede ser, un maestro, un jefe, un sacerdote, soy un padre de familia, actúa también, sobre el cuerpo físico, los cuerpos sutiles, cosiendo orificios de laura, causados por traumas físicos, y psíquicos, esto pasa también, por ejemplo, estas se pueden combinar, también con otras terapias florales, es decir, con las flores de Bach, con las flores de Mediterráneo, voy a hablar de flores de Bach, que muchas, creo, si las conocen, en las flores de Bach, esta estrella de Belén, que también, dice ahí que cose, ¿verdad? Pero bueno, es sellar, ¿no? Cuando hay una operación, o un golpe, un trauma físico, o emocional, el campo áurico, también se abre, entonces, una forma de sellarlo, pues es con energía, sí, con tu mano, pero otra forma es, igual, vamos a poner la tarjetita ahí, para que la misma, el mismo poder, de la, de la sustancia, ya ingerida, y aparte, con la imagen, se ha absorbido, sobre ese campo áurico, que también necesita trabajar, y con ese símbolo sanador, ¿sí? Y también, cuando dice, o producidos, por medio unidad, forzada, que no es natural del individuo, hay personas, que nacieron más que en este don, de ser médiums, personas que lo quieren forzar, ¿no? Es decir, como también cuando meditamos, cuando hacemos una meditación, muchas veces, nada más vemos colores, y hay muchas personas, que quieren, forzar ver todo, mucho se dice, que la meditación, es un proceso, de visualización, ¿y cómo empezamos a visualizar? Pues imaginando, ¿no? O sea, uno empieza imaginando, ¿no? Empieza, que si te van guiando, en una meditación, mira, empiezo a, salgo de mi cuerpo, entonces me imagino, que salgo, que estoy en el universo, igual, como si fuera, todo lo estoy imaginando, pero es para después, proyectarlo, se va haciendo, hacia pequeña escala, para ya después, hacerlo, pero hay quien forza, ¿sí? Es, ser medio, y también, quien puede estar dañando, su, su aura, ¿no? Entonces nos va a ayudar, para conectar con el yo superior, también cuando hay traumas, bloqueos a nivel físico, psíquicos, ¿sí? Y también, esta parte de la, media unidad. ¿sí? El alium, 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 por ejemplo, en homeopatía, trabajamos con alium cepa, que es la cebolla, ¿sí? La misma cebolla, es un medicamento homeopático, que ahorita se puede estar trabajando mucho, ¿no? Por mucho estornudo, resfriado, gripe acosa, el alium cepa, ¿no? O alium sativum, que también es el, el ajo. Entonces aquí nos presenta el alium. Les hace encantamientos, brinda potente protección para ataques de energía psíquicas. Recuerden, con la palabra encantamiento, ya sabemos de qué nos está hablando. Hay gente que, pues, hace trabajos, este, oscuros, feos. Pues de que existe, existe, ¿no? Hay gente así, hay gente que trabaja así, ¿no? Pero si nosotros también, primero, no hacemos nada, o, este, nos encauzamos en esa energía, pues es el cuento de nunca acabar. Entonces, bueno, hay que estarnos protegiendo, o hay que estar protegiendo a los pacientes, ¿no? Esta ayudará para eso, dice, entidades astrales, y con, eh, consecuentes vampirismos. También hay gente que, mmm, directa, o indirectamente, se les llama vampiros energéticos. ¿Quién sabe? Bueno, ahí sería yo un debate, decir, ¿qué es más peligroso? ¿Alguien que está en conciencia o en inconsciencia? Porque el que está en inconsciencia no te va a entender que cortes con esa energía de él. Y quien está inconsciente fregándote, pues, doble, doble tache, ¿no? Porque tiene conciencia de que puede estar cortando o quitando energía. Y este, y tú al cortarle ese lazo, este, pues, ya, ya no se está alimentando de esa energía, ¿no? Entonces, pues, creo que los dos, ¿no? El que es consciente, inconsciente, vampiro energético. Pero en nuestro caso, pues, una forma de cortar con ese vampirito energético, pues, es con algo, ¿no? Con el poder, si se fijan, es una flor, eh, violeta, entonces, con el poder de esta flor. En la postal, pues, viene aquí, campo aurico, viene la flor, y este, y el símbolo, lo vamos a poner ahí en el chakra número uno, para cortar este lazo, y va a ir a nivel del campo aurico número uno, que es el que casi ya va a tocar el cuerpo físico. Entonces, es para cortar esa situación. También ingerida, pues, también, lógicamente, estas flores son para tomarlas, ¿no? Bajo el proceso de impregnación muy, muy conocido. Conocido porque hay situaciones agudas. Este, bueno, ahorita voy a hacer una, una pausa para hablar de eso, ¿no? Porque muchas personas en este curso que estamos dando, muchos sabrán del proceso de impregnación, muchos, ¿no? Entonces, ahorita después de Allium, lo platico. Es muy poderoso para quitar obsesiones. El floral Allium devuelve la calma, el discernimiento, en medio de esos infortunios y contribuye en las fórmulas florales que trabajan en estados de agotamiento físico y psíquico. Nos ayuda para casos de insomnio, hipocondría, que ya saben, pues, personas que fingen enfermedad o por algo quieren estar mal, pero también, pues, quieren, pero también depende del transgeneracional, ¿no? También la información que tenemos de nuestros ancestros, también de papá y mamá, la importancia de papá y mamá, de los abuelos, qué tanto, este, estamos ahí, trayendo en este presente del árbol genealógico. También actúa contra huéspedes indeseados, ¿sí? Para casos de presión arterial baja, o sea, hipotensión, anorexia, problemas de metabolismo, obesidad, menstruación atrasada, indicada para anular el mal de ojo y consecuentes bostezos, ¿no? Ahí está, claro, mal de ojo, vampirismo, toda esa parte, pues, también enfermedades como presión arterial baja y todo eso, porque también nos deprime todas estas energías. Iría principalmente en el campo áurico número uno, pero de todos nos va a alinear los otros veinte, ¿no? O sea, desde ahí va a estar trabajando también para replicarlo en los demás, pero principalmente donde se necesita más ahorita es en el uno. Y en el chacra número uno, es donde vamos a poner esta imagen, esta tarjeta, y el símbolo. La aloe vera, que es la sábila, y que, pues, se recomienda también tener una sábila en todas las casas. Primero puede ser a la entrada como protección, ¿sí? Y otra, pues, para tenerla ahí por si hay una cortadura o una situación en la piel, pues, también te ayuda la aloe vera a nivel físico, ¿no? Siempre recuerden que cuando cortemos la aloe vera, pues, pidiéndole permiso, platicando antes con ella, ¿sí? Porque, pues, para que no le duela, pobre planta también, pues, también sufren, pues, son seres vivos, son hijos de madre tierra, el igual que nosotros, entonces, hay que platicar, ¿sí? Trabaja baja o la autoestima de los que se sienten traicionados y quienes cargan un sentimiento de desvalorización, ¿no? Baja autoestima. Pudiéramos hablar en Flores de Bach de Larch, con baja autoestima, en homeopatía, la silicia, licopodium, ignacia, sepia, traen ahí como baja autoestima también, y porque se sienten hostiles, ¿no? Para la sensación de inadecuación, negación de sí mismo y soledad. El bloqueo de la energía que representa el aloe puede causar colitis, para casos de colitis, taquicardia, flatulencia, hemorroides, irritación del colon, y bueno, trabajará en el campo áurico número 5, de ahí sanará también los demás chakras y los demás campos áuricos, ¿sí? Entonces aquí hago la pausa para hablar del proceso de impregnación, ¿no? Aquí voy a escribir la pantalla. Es muy importante, sobre todo cuando ya se está presentando un caso urgente, un caso agudo. Agudo urgente. O también, bueno, habrá casos crónicos que también la persona esté muy, muy bloqueada, ¿sí? Demasiado bloqueo. O cuando haya un bloqueo energético. Imagínense, la persona que trae ahí vampiros energéticos, conscientes o inconscientes, que mismo vampiro puede ser un familiar, un compañero de trabajo, etc, etc, etc. Y aparte también los energéticos, larvas, todo eso que existe. Entonces a ellos, como hay un bloqueo, hay que darles así la homeopatía hoy, la terapia de flores de Saint Germain. ¿Cómo se trabaja? Por ejemplo, el primer día, primer día, vamos a dar cada hora. Ahora sí que el primer día, cada hora. A cada una hora. Bien, por ejemplo, en esa primer día, cada hora, el paciente lo puede tomar cada cinco minutos. ¿Qué va a tomar? Pues depende, lo que tú le hayas preinscrito, ¿no? O sea, esto nada más aplica en la terapia floral. Ok, primer día. Segundo día. Le vamos a poner segundo día. Cada dos horas. Y en vez de, en la primera hora, eso sí, iniciando el día, ahorita vamos a poner un ejemplo. Aquí a lo mejor ya no lo toma cada cinco minutos, lo hace cada diez minutos. Ejemplo, ¿no? Ahorita llega el paciente, ahorita son diez cuarenta y cinco. Bueno, que llegara a las once, ¿no? Ya terminamos su caso. Y ya le preparaste sus flores de Saint Germain o cualquier terapia floral. Estas pueden llevar en un frasco hasta siete, siete flores. Imaginemos, entonces, le ponemos sus siete florecitas de Saint Germain. y como trae este bloqueo, trae un caso agudo, urgente, se va a tomar cuatro gotitas si fuera un niño. En los niños se tomará cuatro gotas y en los adultos siete gotas, ¿no? Entonces, le vamos a dar, si es adulto, siete gotitas. Se toma sus siete gotitas y hoy, como ya está saliendo ahorita de la consulta, se las va a estar tomando cada hora, ¿sí? Cada hora sus siete gotitas, ¿no? A las once, a las doce, a la una, todo el día de hoy, todo el día de hoy. Pero la primera hora, o sea, de aquí que se vaya a su casa, ya sea si va manejando, ya sea si va en el camión, la primera hora de las once, a las doce, cada cinco minutos, día después, cada hora. El segundo día ya va a estar en su casa y a lo mejor se llevó sus gotitas al trabajo, está en su casa, entonces a lo mejor empieza a las nueve de la mañana, luego ya se las toma a las once, a la una, ¿sí? Pero la primera hora, o sea, la primera toma que le dio, esa hora, de aquí que pasa hasta la segunda dos horas, la tomará cada diez minutos, ¿sí? Para ir incrementando la energía, ¿no? La dosificación. El tercer día, cada tres horas, y pues ahí la primera hora nada más que se la tome cada quince minutos, ¿sí? El cuarto día, cada cuarto día, cada cuatro horas, sí, dependiendo si es un niño, cuatro gotitas, si es un adulto, siete. Cada veinte minutos, es decir, que en esa hora nada más hizo tres tomas, ya lo fue espaciando, ¿no? O sea, el primer día que estaba bien bloqueado, en la primera hora, cada cinco minutos, se hizo alrededor hasta de unas doce tomas, ¿no? En el, con, con el frasco que tú les diste. Yo recomiendo siempre dar un frasco grande, ahorita yo estoy trabajando, se me hace incluso más económico y, este, también por lo que te considere cobrar en una consulta, bueno, ustedes ya sabrán, pues yo estoy manejando el de cincuenta y cinco mililitros, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la persona toma, o sea, el quiste es que no se le acabe, ¿no? O sea, aquí sí aplica el que más vale que sobre y no que falte, porque la segunda consulta ya que llegue a los quince días o a la semana, pues ya que le haya dado un buen bajón al frasquito, ¿sí? Entonces, si es un adulto que la mayoría de las pacientes que a veces tenemos son adultos, pues sí le va a dar un buen bajón al, al frasco, ¿no? Ya después del cuarto, cuarto día o cuatro días, pues ya se queda ahí, ¿no? O sea, siete gotitas cada cuatro horas y así lo va a dejar por default hasta que se termine el tratamiento que tú le hiciste. Pasando ya esos quince días, debes de hacer otra vez lo que conocemos como la toma del caso, ¿no? Otra vez la historia clínica, este, bueno, ya hiciste una historia clínica, nada más darle seguimiento a la historia clínica. Y como la mayoría estamos en que ya se hizo la de homeopatía, no es que yo haga dos historias clínicas, o sea, se hace una historia clínica donde aplicará tú darle un medicamento homeopático. Pero ahí mismo le pondrás, ah, también le di alium, le di la de la abundancia, le di estas flores de Saint Germain, le di una flor de bat, y ahí lo apuntarás. Entonces, también, ¿qué trabajé con la homeopatía? ¿Qué trabajé con la terapia floral? ¿Hace equipo? ¿Qué síntomas están presentes? Y todavía no. Y recuerden, pues la homeopatía siempre es unicista. La ventaja de la terapia floral es que, pues, se pueden ingresar siete esencias en un frasquito. Y otra ventaja es que estamos trabajando veinte campos áuricos, o sea, se está ampliando más con las flores de Saint Germain. ¿Que la homeopatía sí lo hace? Sí. O sea, la homeopatía alinea todo también, pero así no fue concebida, ¿no? Entonces, este, de hecho, hablo un poco del péndulo, de la homeopatía cuántica en el primer nivel, ya saben, cuando hablamos de homeopatía cuántica, ¿no? de los chacas y la homeopatía. Pero, en este caso de las esencias florales de Saint Germain, ese sería un proceso, se llama esto proceso de impregnación. Cualquier duda, pues, en el grupo. Seguimos con flores. Descubriendo una pruna y en qué campo y, bueno, al final veremos lo de los campos, los cuerpos córicos. Amigdalus Persica trabaja en el cinco. Número cinco, dice, esta esencia floral trabaja aspectos negativos de la personalidad que corresponden al noveno y décimo mandamientos. no desear la mujer o el hombre de tu prójimo y no codiciar las cosas ajenas, ¿no? O sea, personas que envidian lo ajeno. Trabaja las fantasías conscientes e inconscientes. Amigdalus trae la luz de la conciencia, los verdaderos propósitos e intereses del alma. nos da la conciencia del camino correcto, debemos decir, seguir. Y cuando la personalidad insiste en esa actitud negativa, ¿no? Sobre todo la negatividad, también cuando tenemos mucho parásito mental, la culpa parece velada con, dice, con su consecuencia y el bloqueo del chakra de la creatividad, el aringio. Que, pues, está aquí, ¿no? En el chakra número cinco y se va a trabajar en el chakra cinco con este símbolo, con tu mano de poder, la tarjetita ahí, impostada, la vas a poner para que esté trabajando ahí unos, unos minutos, ¿sí? Igual al paciente, lo mismo que le das a tomar, le vas a poner esas tarjetitas en su campo áurico, ¿no? Es decir, tú lo acostarás en una camilla, lo sentarás en un sofá, donde puedas tú, música relajante y se lo ponen. También se puede poner con péndulo, también. Las pones y que se relajen mientras para que vaya atorbiendo esa energía el paciente. Pero, por ejemplo, con péndulo, en este caso, como las postales ya están dirigidas para allá, pues van a trabajar ya en, en ese cometido. Con el péndulo tendríamos igual, ¿qué visualizará? Mira, esta trabaja el chakra cinco, en la campa cinco, y los pando, ¿no? Es como más trabajo. Yo diría que con que acuestes al paciente en la camilla, ponga las tarjetitas encima un parcito para que no se mueva, ¿sí? Ten mientras te dé tiempo para ir checando bien sus, sus, este, sus síntomas y prepararle, prepararle bien las esencias. Y si estás en el curso de homeopatía conmigo, pues igual, pues para que te dé tiempo de repertorizar el caso, ¿no? O sea, sería como un tiempo ahí para que él se esté relajando, ya se las pones y este, mientras puedes preparar, mientras puedes repertorizar, ¿sí? Para tomar el caso y darle sus medicamentos. Entonces ya vimos sobre va a trabajar, ¿no? También, por ejemplo, yo cuando vi esta flor se me hizo muy similar en flores de vaca, la imagen y todo tiene mucho parecido, pero no es, con white chestnut, el castaño blanco, white chestnut. Pero creo que también por ahí va, ¿no? Aunque recuerden, una flor puede ser la misma, ¿no? Yo puedo trabajar con esa misma planta, se da en México, no sé, la órnica, también se dan en mediterráneo, se dan en otro lugar, pero ¿de dónde es originaria? Es diferente como lo trabaja el suelo, el ambiente de un país, a como lo trabaja la energía en otro lado del globo terráqueo, ¿sí? Entonces, estas vienen de Sudamérica, el cono sur. La árnica silvestre es una esencia floral de tipo emergencia, ¿sí? Indicada en situaciones que hay compromiso del cuerpo físico y los suprafísicos. Y la causa de traumatismo, fuertes confusiones, torceduras y heridas, ¿sí? Que si voy saliendo de la casa y me me trompico y me lastimo el tobillo, por ejemplo, hay árnica silvestre. También, si va a haber igual una operación, pues, antes de la operación, después de la operación, el árnica, le puedes dar también, entonces, que veíamos de algodón en este mismo sistema floral, le puedes dar árnica de flores de Mediterráneo, estrella Belén, también de flores de Valle. Trabaja sobre las heridas de tipo moral. Eso es lo que se me hace interesante, porque las demás no hablan de esto, ¿no? Pues, yo creo que a todos, yo no quiero decir que a nadie, incluso, lo que a veces digo, cuando vas más avanzando, o sea, si no avanzar a uno, la gente no te señala, entonces, siempre vamos a tener una carga. Incluso yo en los cursos, ¿no? O sea, los cursos que he dado, a veces hay gente que, igual me ha atacado, ¿no? Oye, pero ¿por qué me sacaste del grupo de WhatsApp? Bueno, si no, si a lo mejor publicaste algo que no era, que no estaba ahí como en las políticas, ¿por qué? Porque aparte, nada más se está compartiendo información, ¿no? Y la gente, pues bueno, siempre pues, siempre va, habrá un ataque, ¿no? Porque, bueno, tú haces algo para una finalidad, para una situación. Pero hay personas que no lo toman así, quieren, les importan, borro las reglas, y son personas que a lo mejor te pueden llegar a atacar, ¿sí? O decir algo de tu persona, ¿no? Entonces, por muy de que no te quieras meter en ningún problema, pero tu mismo sistema de creencias te va a meter en algún problema, ya sea con alguien que tenga una situación en tu contra, ¿no? Entonces, pues también esta nos protege. Es indicada para aquellas personas que han sufrido abusos y también que abusan la alimentación, las bebidas muy importantes para los que desean para usar de las drogas, ¿no? Ya sea igual adicciones de comida, ¿sí? Las personas que tenemos sobrepeso, las personas que usan alguna droga, pues también tárnica montana, el símbolo, un símbolo especial orientado al campo áurico número uno, ¿sí? para trabajar, ¿no? Entonces, en combinación también con otras esencias florales como en todas podemos hacer equipo, ¿sí? La begoña, hay unas flores que son, todas las flores son hermosas, ¿no? Pero hay unas que son raritas, diferentes, como esta begoña, el color, la geometría, y por ser como más sublime, si se fijan, ya está en un campo áurico más alto, en el diecisiete, ¿sí? ¿Qué corresponde? vidas, vidas futuras o pasadas, o creo que de los dos. Entonces, ahí va a estar trabajando en ese cuerpo áurico, en ese campo áurico, sanando eso, pero también sanando nuestro aquí y el ahora, ¿no? O sea, no, no se trata de que, bueno, pues, a mí qué me importa que sane mi vida pasada, si yo estoy viviendo eso, es bien importante sanar el pasado, y hay campos áuricos que trabajan el futuro, pues, también el futuro inmediato es lo que más tenemos, porque hace rato cuando iniciamos la transmisión, para mí era tiempo presente, ¿no? Porque estaba iniciando, pero ya quedó en el pasado, incluso eso que dije, que ya quedó en el pasado, ya quedó en el pasado, ya quedó en el pasado, ya todo está quedando en el pasado, más bien lo que tenemos es el presente continuo, sí, el futuro, es donde también están trabajando estas flores, en esos campos áuricos, la begonia, dice, esta esencia floral es propia para los que quieren entrar o están en la senda de la espiritualidad, para los que precisan rescatar la pureza de la criatura interna, hay personas que son bien materiales, y está bien vivimos en una realidad física, material, pero también hay que trabajar nuestro interno, como lo dice ahí, begonia ayudará a eso, por medio de su esencia, o sea, la flor, su geometría, sí, y aparte con el símbolo orientándolo a ese campo áurico, pues, qué más queremos, ¿no? Tener el acceso al oráculo interno y descubrirse, trabaja en el desbloqueo del canal por el cual está en comunicación, es realizada por nuestra alma, dice, es un floral desonstruyente y de limpieza, ¿no? O sea, que limpiará y aparte quitará todos los obstáculos, porque recordemos, bueno, hemos dicho está el campo áurico, uno, dos, tres, cuatro, así hasta el veinte, pero a veces hay un bloqueo en el campo siete, ¿no? Entonces, no está fluyendo hacia los demás campos áuricos, igual en los chakras, ¿no? Si la energía de los chakras está así lineal, ¿sí? Que no estoy diciendo que sea lineal, ¿verdad? Pero así va a estar, el uno está en el ano, el dos en los cuerpos físicos, así en nuestro cuerpo lo podemos ver acostado al paciente lineal. Entonces, hay veces que uno obstruye uno y no está fluyendo, ¿sí? Ese trabajará sobre el diecisiete, trabajará para arriba, pero también para los campos áuricos para abajo. Pero principalmente en ese que nos está indicando. Porque de ahí a lo mejor está el síntoma que se llama o la falta, el origen, ¿no? Lo que desencadenó que no esté trabajando lo demás. Bon día, dice, para los que tienen dificultad al despertar por la mañana. Dice, cuando son obligados al despertarse temprano, están con mal humor e irritados durante todo el día, ¿no? Eran muy felices en el mundo de los sueños, ¿sí? Aparte, yo, pues siempre lo hemos dicho, ¿no? Una persona que está, que duerme demasiado, ¿sí? Cuando duermes demasiado, dices, una depresión camuflada, ¿no? Disfrazada, ¿sí? Dormir demasiado no es tan bueno como tampoco dormir tan poco, ¿no? Tampoco es bueno porque eso te vuelve más ansioso. Dormir demasiado te hace depresivo. Bon día para esa depresión. Son personas sensibles que tienen dificultad de enfrentar el peso de las actividades normales diarias y, pues, por eso, ¿cómo las evaden? Pues, durmiendo, ¿no? Viviendo en el mundo de los sueños como en flores de Bach como el clematis. Bon día trae la energía de la disposición y le da la alegría de enfrentar la vida en sus desafíos de una manera natural. Campo áurico número 11 y con el símbolo. Capín luz panicum flavum dice trabaja la limpieza de los traumas violentos causados por la asfixia. Son fuertes traumas grabados en el inconsciente. Sobre todo viense este ¿cómo fue el embarazo? ¿verdad? A lo mejor hubo un embarazo que las demás personas no sabían o querían como ocultar que iban a ser alguien. Entonces bueno aunque esto sea de telenovela o a veces de película ¿verdad? A lo mejor esa persona hasta se estuvo ahí enredando la panza para que no se le viera entonces ocultando desde el vientre materno desde el vientre a este a este paciente ¿no? que a lo mejor ahorita puede estar con nosotros por eso es importante preguntar ¿qué información tiene de cómo fue su nacimiento? ¿sí? para también ayudarle aunque también dice ocurridos en vidas pasadas sabemos que por ejemplo la homeopatía la terapia floral las terapias energéticas pues trabajan también las vidas pasadas ¿no? muchas veces nuestros miedos nuestras fobias presentes que tenemos pues son a causa de cómo 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 trascendimos de esa vida pasada a esta vida ¿no? algo no resuelto muchas cosas no son resueltas de otras vidas y a veces de esta vida ¿no? principalmente de esta vida pero hay veces que le mueves le mueves para aquí para allá ya lo moviste y eso sale a veces en procesos de hipnosis en regresión meditativa donde nos da información y a veces en los sueños ¿sí? el mismo sueño a veces ya lo sabemos intrínsecamente esa información pues ya la tenemos ¿no? nada más que nos da pánico terror trabajar porque otra vez es tocar esa forma en como moriste o ese trauma pues no no es fácil por eso bueno este psicoanálisis hipnosis constelación familiar terapias alternativas meditación lo que considera el paciente para trascender esa situación dice pánico que quedaron registrados en el cuerpo de la memoria del cuerpo etérico ¿sí? ¿qué dijimos? ¿no? estamos sanando cuerpos entonces va el cuerpo etérico trabaja sobre todas aquellas emociones a las que es difícil acceder y rescatar transmutará la energía en el campo etérico y de ahí para todos los demás cuerpos sutiles y físicos alcanza a llegar hasta los estados más complejos este proceso traumático inconsciente se manifiesta en el cuerpo físico a través de las bronquitis asmáticas ¿no? por el miedo a ser asfixiado entonces bronquitis y el asma tiene un símbolo todos esos símbolos que vimos en la primera instancia que son blanco y negro son símbolos angelicales el que ya nos presenta del otro lado este ya son códigos de actuación cósmica ok el capín se da panicum milinis en el nivel del alma viene a deshacer el bloqueo del flujo energético natural que está impidiendo la realización de los reales propósitos del alma es para cuando el alma se desvió de su camino por la interferencia de los otros ya que no encuentra más la salida y está presionada en una situación mental o emocional de tipo de claustrofobia sí entonces pues irían casi de la mano hay quien el miedo a ser asfixiado entonces tiene que salir ¿no? y hay quien igual los lugares cerrados ¿por qué tienes miedo a lugares cerrados? les digo puede ser en esta vida ¿no? a lo mejor de bebé o la mamá le pasó algo a lo mejor el de bebé a lo mejor le pasó se quedó ahí sumergido en unas cajas y como que quisieron olvidar ese proceso ¿no? y ahí quedó encerrado por eso tiene este miedo a los lugares cerrados entonces capín ayudará en ese en ese sentido este bloqueo energético se cristaliza en el cuerpo físico igual como bronquitis alérgica y acá era asmática aquí es bronquitis de alergia la claustrofobia ¿no? cerrados trabajaremos el cuerpo áurico el uno pero también de eso lo replicará a todos los veinte y con este código de activación pues muy bonito ¿no? que contiene es como un remolino transmutador violeta ¿sí? de energía dorada entonces está transmutando la energía quitándola y aparte improntando energía dorada energía dorada que proviene de nuestro yo superior de la fuente también esta fuente inagotable de amor infinito ¿no? de la energía del Padre Celestial sidreira o simpogun crita ¿no? citratus pues como el tel de limón ¿no? que es incluso el que conocemos como tel de limón trabaja la preocupación pensamientos obsesivos la persona no se desconecta ¿no? tiene pues esta obsesiva compulsivo tiene insomnio quiere tener el control hay algo que también ¿cómo nos hace daño ¿no? esto de el control es que yo quiero controlar todo en mi vida es que el control el control y ándale que el control no existe es una imaginación ¿no? es como algo que el ego nos regala pensando que controlamos cuando no controlamos nada incluso hay que fluir ¿no? por eso por eso el control y sobre todo más desde el control del ego ¿no? más de sujetar algo que no queremos soltar es el control sobre sus propios pensamientos de hecho bueno para mí la mejor técnica para dices cuando hay insomnio no es de ay no es que sabes que me está llegando un pensamiento feo a ver deja distraerme ¿no? deja pues mucha gente se escapa deja tomar algo ¿no? deja pistear deja fumar ahí es un error ¿no? porque pues están evadiendo hacia una adicción deja comer pues es escuchar ¿no? ¿qué quiere la mente? la mente muchas veces siempre nos planteará problemas situaciones negativas y el alma lo que realmente te tiene aquí esta cuestión sublime de nuestro yo superior y que está aquí en este plano físico también al mismo momento es la que más nos plantea soluciones ¿no? entonces el alma en este sentido fluye ¿sí? escuchamos los pensamientos escuchamos a lo loca de la mente ya se siente escuchada pero es momento de descansar sobre todo cuando llegan las noches ¿no? a ver ¿qué me quieres decir? la verdad ya te escuché eso ahorita no lo podemos hacer ¿no? son las 2 3 de la mañana mejor hay que dormir hay que descansar y voy a poner todo mi empeño para solucionar eso dentro de lo que esté en mí ¿verdad? porque lo que no está fuera de mí ya sea que si es un trámite o una situación de con otra persona yo lo trabajaré desde conmigo pero las otras personas yo no puedo cambiar a las demás personas ¿no? ni a las instituciones también para que lo demás cambie o verlo de otra forma eso nos ayudarán las esencias ellos sienten la dificultad de vivir de forma natural y fluida y también ante cualquier imprevisto nos ayuda esta esencia es recomendado para aquellas situaciones que provocan severos estados de ansiedad histeria nerviosismo aprensión insomnio y pues todo esto que no no nos ayuda ¿no? preocupaciones diarias al dormir el floral sidreira es indicado también para todos que tienen una vida muy sobrecargada y sienten una constante sensación de no poder no poder conseguir todas sus tareas ¿no? que también hay algo ahí ¿no? o sea nosotros cuando todos nos sobrecargamos muchas veces es precisamente tareas y obligaciones que no son de nosotros es decir si trabajamos en una empresa cada quien tiene su puesto ¿no? cada quien tiene su hay un organigrama cada quien tiene sus labores y si yo quiero ayudarle a la otra persona yo ya estoy agarrando obligaciones que no son mías eso es en una empresa pasa y pasa demasiado pero si lo trasladamos a la casa pues también pasa y pasa demasiado ¿verdad? entonces cuando tú agarras obligaciones que no son propias tuyas alguien le estás quitando una tarea pero también le estás quitando una forma de el crecimiento que vaya a tener esa persona desde que puede ser tu papá tu mamá el marido la esposa tu hijo tu hija un primo un familiar ¿no? y nosotros nos sobrecargamos entonces a veces no podemos con nuestras situaciones ¿no? claro está bueno ayudar pero cuando ya tú ya trabajaste a nivel interno y que puedes ayudar pero eso ayudar ¿no? te ayudo más no te hago tu trabajo ¿verdad? como también les digo yo en las terapias ¿no? yo les digo pues yo les ayudo con el caso ayudo con tu caso pero no te voy a no te voy a hacer tu caso ¿no? ya mejor pásame al paciente no te ayudaré con tu caso pero pues tú debes de poner también de tu parte pues para yo hacer una asesoría ¿sí? dice para aquellos que estén viviendo una situación de estrés ¿quién no tiene estrés? pues todo ¿no? por eso principalmente en el campo áurico número uno con este símbolo código el en el campo áurico número veinte dice trabaja el límite esencia esencia floral es indicada para los que tienen dificultad de establecer su límite a las otras personas los que no saben también poner límites ¿no? parecido pues a la otra ¿no? de agarrar las tareas de la otra persona los que no saben decir ¿no? como los centauris en flores de vaca trae la energía de la fuerza la determinación en poder de marcar su área de actuación individual mental emocional y física permitiendo al alma retornar al camino del cual nunca debería de haber salido este floral esencia floral curculigum es indicado para aquellas personas que tienen dificultad de decir no ¿no? pues como les decía como los centauris centauris de flores de vaca ¿no? tú puedes dar esta y puedes dar centauris ¿no? y pues las que más necesita el paciente o sea puedes poner dos de Vash de Saint Germain una de de Mediterráneo una gema y cuarzo en fin si manejas otros sistemas florales ahí los puedes poner el único yo nada más tengo una regla la única regla es no poner las amazónicas las orquídeas amazónicas entonces nunca las mezclamos puedes poner de Machu Picchu ¿sí? esta esencia floral es muy útil para los que tienen laura desminificada ¿no? o sea dañada ¿cuántas veces plantearte si tú eres una persona que le cuesta trabajo decir no? pues necesitas esta flor si el paciente también le cuesta trabajo decir no y dices puro sí, sí, sí oye mamá ¿me prestas las llaves del carro? sí allá le cuesta trabajo decirle no mamá ¿me prestas dinero? sí mamá ¿vas por mis hijos a la escuela? sí o sea no le cuesta trabajo decir no ¿por qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa con ok tú eres centauri tú eres curculigun curculigun si tú eres esta flor te cuesta trabajo decir que no esta persona esta persona que pudiera ser un cerato o un murciélago energético inconsciente aunque sea el ser que más quieras en la vida pues si tú le ayudas y ayudas no lo estás ayudando al contrario estás como coartando su crecimiento y tú le dices mil veces sí ok mil veces le ayudaste ¿no? de corazón pero a lo mejor ya despertaste dijiste no sabes que ya que se flete solo ya que se flete sola ya puede sí o sea sí puede siempre pudo pero bueno mejor yo no había hecho conciencia ok ya que se la aviente solo o sola y no lo ayudas una vez y ya eres la persona peor del mundo mundial ¿no? oye y las otras veinte veces diez veces mil veces que te ayudé esas que no bueno es que tú eras bien a toda madre y ahora ya no eres bien a toda madre ahí es donde digo hay que saber cortar con estas personas que ya no que responden ¿no? aunque los quieras precisamente porque los quieres para su crecimiento es sano cortar y si no y si somos una persona que nos cuesta trabajo decir no y a todo mundo le decimos que sí porque ayudar a todas las personas pero no me ayudo yo ahí ya hay un problema desde mi percepción ¿no? no estoy diciendo que sea la verdad es como yo lo entiendo ¿verdad? porque pues yo soy el que estoy compartiendo ¿no? en mi santo discernimiento yo así lo veo incluso tengo un video ahí en el youtube luego lo mando en el grupo se llama lo de la ayuda ¿no? cuando ayudar ok dulcis la dulcis este hermoso árbol frondoso hermoso verdoso dice trae la energía que sintoniza nuestra alma con los niveles superiores por ejemplo con los elementales del plano etérico auxiliares del reino vegetal ¿no? y todos los seres elementales ¿no? realmente si nos conectamos con los elementales ¿no? con madre la bueno el elemental de la tierra ¿sí? con el padre fuego el padre aire la madre agua ¿sí? con todos estos elementales de la naturaleza pues subimos ¿no? esta esencia floral crea el vórtice energético necesaria para tener ese acceso con esos elementales de la naturaleza un tónico espiritual y físico tiene el poder de limpiar ciertos sentimientos de angustia ciertos miedos indefinidos que cargamos en nuestros en nuestro pecho hay serenidad elevación para ver las cosas con claridad y sin dudas trabaja el campo áurico número 10 en baúba esta flor de acá aquí acorten nada más para hablar y que se vea en baúba trabaja la limpieza de los sentimientos de angustia tristeza resentimiento odio injusticia injusticia ¿no? ¿cuántas veces no hemos sentido esto o estamos en ese proceso pues ahorita hay que trabajarlo para los niños adolescentes y adultos que tuvieron dificultad de enfrentar situaciones de pérdida o rechazo para los que fueron alejados de uno de sus padres debido a la separación del matrimonio que a lo mejor eso pasó cuando tenía diez años y ahorita el chavo ya tiene veinte ya es un adulto pero pues guardó resentimiento ya sea hacia el padre o hacia la madre ¿no? o a veces papá y mamá estaban tan mal que a lo mejor este se han dado casos que hasta quedan con la abuela ¿no? entonces también hay ahí resentimiento para los dos ¿qué tal si se los llevaran a un centro donde ningún familiar por equis razón pues hacia papá y mamá pero también a la familia del papá y a la mamá o sea solo en el mundo ¿no? cuando hay este resentimiento muy fuerte o también por perder a los padres o personas queridas por motivo de la muerte recordemos que bueno recuerden que hay etapas del duelo ¿no? primero es negarlo este entonces también hay una parte también de la negociación y todos estos procesos hay una parte donde tú te sientes abandonado ¿no? es como decir y ya me quedé sin mi papá me abandonó pues sí o sea se murió pero inconsciente o conscientemente yo lo puedo yo lo puedo tomar como abandón ¿sí? como si estuviera en nosotros ¿no? cuando este pues va más allá de nuestro entendimiento el día que nos vamos y el por qué partimos ¿no? pero ahí lejos de nuestra parte humana pues ahí esta parte me abandonó ¿no? me dejó entonces también hay ayuda para los que encuentran en un estado de inercia todos los aspectos de sus vidas estudio, trabajo y tareas diarias para los que aparentan ser personas vagas y pasivas son individuos que tuvieron mucha dificultad en administrar estos sentimientos dolorosos profundas heridas del alma y por eso en muchos casos se inclinaron hacia las drogas u otros vicios personas que se sienten frenadas sin ánimo indefinidas en vahua saca el bloqueo de esa energía del chakra cardíaco del cuatro y también en el campo áurico número cuatro acciona la energía del estímulo de la acción creativa natural trae elevación ánimo disposición liviandad y satisfacción o sentirnos más ligeros y cuánto tan ligeros cuando sanamos o sea si ahorita nos sentimos a veces ay es que siento presión en el pecho pues digamos ahorita con el médico alópatano colesterol triglicéridos cuídese cierto también verdad la alimentación que la alimentación sea tu medicina pero cuántas veces es la carga emocional la carga amorosa toda esta parte del perdón de sanarlo es lo que estamos cargando entonces si sanamos más en el corazón se nos será más fácil sanar también en planos físicos ¿no? como lo dije está sanando el campo áurico número cuatro también el corazón pues también lo demás para arriba y para abajo como es abajo es arriba vamos a otras esencias de san germen yo pensaba hacer un solo video de ellas pero creo que no lo voy a hacer en un solo video primero porque son muchas son muchas en otro también para para en de posteriores videos ya que tenga las postales poniéndoles ejemplos ¿no? de cómo cómo se van a poner cuál es el protocolo y esta parte ¿sí? pues yo creo otros dos videos de San Germain para entender todo el sistema plural que apenas vamos en una cuarta parte Erbun dice establece el sincronismo entre el alma y la personalidad ayuda a desarrollar también el ritmo y la musicalidad nuestra alma en un nivel consciente nos abre para el cultivo y el desarrollo de los aspectos de la delicadeza y de la belleza llaves para entrar en la sutil cadencia rítmica en los propósitos más profundos sublimes de nuestra divinidad interna a nivel físico es el plural Erbun tiene el poder de limpiar la azúcar de la sangre la glucosa ¿sí? desequilibrio que es causado por una sobrecarga del cuerpo emocional por eso principalmente trabajará chacra número 3 y el campo 3 áurico también es elegido el color es elegido el código de activación también para que trabaje ahí profundamente ¿sí? si tú lo dejas ahí en ese chakra la persona la flor por ser la flor por su geometría pero también por la conexión que tiene con madre tierra los códigos angelicales y algunos cósmicos por su color por su cromoterapia también sanan ¿sí? todo sana y aparte le vas a preparar algo que va a ser un proceso de impregnación pues va a sanar y aparte vas a tomar todo su caso clínico y le vas a dar remedios homeopáticos pues más al contrario le vas a más sobre no al contrario ¿no? más en cuenta lo vas a sanar ¿sí? todo suma Trabaja el egoísmo esta flor blanca cuando la vi dije blanca wow una flor así como más pegada a lo gris a lo blancuzco lo hizo bonita novedosa rara trabaja el egoísmo y la superficialidad para las personas que están apresionadas en los aspectos y se encuentran en un estado de se encuentran estancadas paradas porque están solamente delicadas a sí mismo no al yo pero al yo al super yo no al ego viven en una constante estado de mal humor como el holly en flores de vac acostumbran a ser ostinados coléricos y la esencia erantum es útil para para todos aquellos que tienen malos hábitos alimenticios y para los que desean librarse de viejas costumbres arraigadas de la personalidad campo áurico número catorce el símbolo no pues ya más o menos unas están bien claras no o sea como las vamos a trabajar pacientes malhumorados colérico y algunas nos hablan más del aspecto espiritual sí unas están bien claritas focun festat y se trabaja la limpieza de los traumas producidos por muertes violentas en vidas pasadas híjole pues es que también si les cargamos si les cargamos cada quien lo que venimos cargando en esta una florezaza y también para traumas la vida actual para bebés que lloran y son agitados y angustados sin motivos aparentes es muy útil para aquellos que no consiguen manejar automóviles por causas del miedo ¿verdad? pasaron un accidente bien fuerte y luego manejo yo no quiero manejar nunca en mi vida si dicen en este caso se deberán agregar los florales geoba o sea que es la guayaba y el maspánico el floral focun limpia los residuos físicos y suprafísicos lo que va más allá de lo físico potefractos es indicado también para los que tienen mal aliento y campo áurico número 6 ¿no? y acuérdense sí o sea yo tengo un mal aliento si es porque a lo mejor traigo un órgano dañado pero ¿por qué ese órgano está dañado? porque está dañado en dañado toda ese chakra en toda esa línea hacia todos los campos áuricos ¿sí? ese mismo chakra recuerden chakra si va a trabajar el chakra número 6 este pues aquí está ubicado el chakra 6 pero el campo físico pues es este ¿verdad? el que me estoy picando con el dedo pero el campo áurico número 2 ya es el etérico ya estará como a unos a un centímetro de aquí pero entonces también ahí puede ser que si tengo que cambiar algo de aquí también algo está potefracto ¿no? podrido pues entonces es sanar toda esta línea del 1 hasta el 20 hasta allá más allá de la de la cámara ¿no? para ir lineando limpiando todos mis campos áuricos y estresando es como trabajan estas esencias geranio el geranio en el 8 en el campo áurico número 8 para la depresión ansiedad y miedos que tienen ciertas personas por causa de las dificultades frente a los desafíos normales de la vida estas dificultades son generadas por la inmadurez física y psíquica para los que tienen dificultad en luchar para progresar en la vida para los que se encuentran en constante estado de miedo y ansiedad para los que están desconectados de la realidad y de las actividades que realizan para los que viven teniendo choques con los objetos con las personas en la calle y con todo lo que les rodea para aquellas personas que cuando cocinan se olviden de las cacerolas en el fuego prendido o sea que olvidan y aparte cuando no estamos en el aquí y en el ahora geranio protege a las personas que en todo momento para que puedan realizar sus tareas naturalmente entonces bueno esto lo vamos a ir subiendo en varios videos hablando de las flores de Saint Germain se había planeado yo había planeado que después del curso habláramos de pero yo creo que por algo ¿no? que quiero que quede ahí como este en un inter o sea en las clases que estamos tomando en vivo y ustedes este sea un complemento también para que los vean ¿sí? y que en la medida que vayan teniendo sus dudas como todavía nos falta todavía para terminar este mucho de de un diplomado de un curso que estemos tomando pues me vayan haciendo preguntas ¿no? muchas pues si lo vemos al final ya no va a haber chance ¿no? entonces también es ganarle tiempo al tiempo ¿no? para no extendernos también demasiado y todo irlo viendo ir viendo la clase en vivo vemos las dudas o si lo veo grabado ya veo dos videos ahí voy viendo lo que es de flores de Saint Germain y bueno pues para ir ir viendo cómo funcionan estas esencias de alta vibración energética las flores de Saint Germain nos quedamos en geranio y ya en el video en el video ahí vamos a iniciar con geranio y vamos a ver otras en la página número doce del manual gracias cuídense y bendiciones gracias 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 gracias